Vamos a ver qué van a dar de reliquia a toda la gente que vino a misa. Ahora sí, quien quiera mandar saludos, nomás díganme. ¿Usted quiere mandar? A mi hija Silvia, por Vortejas. Dios me las guarde a él y a Yafitas, que Dios me los guarde muchos años y que aquí los espero. Yo no miraba la comida. Dije, pues ¿dónde? ¿Dónde? Acá está. ¿Qué van a dar, mujeres? Arrocito, un poquito de todo, ¿ah? Ay Dios, está dura. Voy a estar al otro lado. No, pues ¿cuándo la voy a abrir? A este lado. Ah, arrocito y asado y cuánta cosa. Miren nomás, ay qué rico se ve todo. Miren nomás, papitas con carne de puerco. Y estos son frijolitos. Miren nomás. Miren nomás. Y ahora sí dijo que iba a mandar saludos. ¿Para quién, Mica? Sí. Díganme una vez, pues ¿para qué nos esperamos? Ay, miren, es que vamos a mandar saludos a todos los que no pudieron venir. Muy bien. Para todos mis sobrinos, desde Belia, y de Chicago, a Azucena, a Juan José, a todos los que están en Chicago. Entonces ya sería todo. Que se van a saborear con tantas comidas tan ricas. Que se vengan a su rancho. Que se vengan aquí a Maravillas. A pasarla bonito. A convivir todos como una gran familia. Miren nomás, qué bonito. Estamos bien lejos de Valpa y aquí todos la gente llega. ¿O no? Padre dijo respecto. Mamá. Mamá. Opa. Mamá. ¿Qué estoy, mami? Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu hermano en el cielo. Te agradezco la miseria en el cielo. Te agradezco la miseria en nuestros credentes como también. Te agradezco la miseria en los santos. No nos dejes aire intenciones y líbranos de la mano. Venga a nosotros tu hermano en el cielo. De la miseria en la mano ahora. Ay, mamá, ¿por qué no nos manda saludos a pastorle? Ahorita se los van a mandar, ¿cómo no? Aquí en el saludito, mija. Hola, mija. Te mando unos saludos a ti y a Fintas y a toda tu familia. Abraham, a Cristo, a Manuelito. A Manuelito me le das un abrazo, fija. Ya es todo porque ya vamos a... ¿Cómo se llama la que le dijo que por qué no le mando saludos? Silvia Cárdenas. Silvia, yo le mando saludos, Silvia, porque si no, les dicen, no, quieren mandar. Hay que animarnos porque la gente que está allá quieren verlas. Quiero enviar un saludo para mi hermana, Rosa María, para sus hijos, a Dani, a Alonso, para Emiterio, también viven en Texas. Y para toda mi familia en California. Y arriba maravillas. También para California está Nancy y su esposo. Y para allá, para... Sí, vamos comiendo y luego después las voy a agarrar a todas. Sí, es que me voy a... Porque aquí, no, es que se vengan ellos también a comer, porque si no se vengan a comer y nosotros... Y que pa' Julani, ¿qué pasa, Dani? Entonces ya voy a... ¡Ay, Juanito! ¡Fuera! Primero vamos a comer y después lo demás. ¡Ay, Juanito! Juanito, toda su familia, Petri... Tanta gente que tiene uno allá. ¿Cuándo acabamos? Ahí vamos a agarrar orilla al ratito. Vamos a echarle ganas con la comida. Tiene toda la razón. Ahí está la birria en penca de... ¿Cómo se llama esa penca? En maguey. En maguey, bien jugosa y bien rica. Y pues vamos a comer y luego ya lo seguimos con los saluditos. Faltan los frijolitos, mija. A ver, a ver acá, ¿quiénes son los que van a ir a servir? ¿Y los frijolitos qué? ¿Dónde están los frijoles? Es que todavía no se dan. Ah, primero es una cosa y luego la otra. No se dieron, diga, las matas no se dieron este año. Aquí están los frijolitos. Es que yo soy de las que no comen si no hay frijoles. Dios, yo en mi casa siempre hay frijolitos. Si no, no llena uno, oiga. Así. Y así se ve bonito el plato, así se ve rico. Sí. Sí. Échenle ustedes algo. Échenle, échenle. ¿A qué les ayudo, Gaby? Si no, me voy y me siento. ¿Te lo voy a llevar? Ay, no. Venga, miren. Es que acá hay, hay que hacer las ensaladas. Dígale, si no ocupan ayuda, me voy a comer. Yo les he hecho las ensaladas. No, pero ya no. No, y es que aquí se robó las ensaladas. Sí, no va acá. ¿Se llevaron las ensaladas? Sí, no va acá. Va, va, y agarra esas, así. Le voy a comer. No, pero ya no. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo. 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 en la mesa, no, ya miren nomás los nopalitos oiga que sabrosos ya los probé se come bastante, bastante rico me van al baño que viene aquí voy a estar como no primeramente Dios ¿qué Santi? ¿ya acabaste? no ¿también no? está bien concentrado ¿qué Santi? ¿qué? ¿qué te va a cantar el señor? ¿qué? el cochino trompudo ¿el cochino trompudo o qué? el monos ¿te canta? ¿quiere con él? sí por favor deje el grado del helado ¿usted igual? pógale antes gracias pues ya llegó danza la guadalupana están a punto de empezar con el primer son en honor a la santísima cruz ya ya están listos para iniciar hoy estamos festejando la santa cruz aquí en maravillas con mis pies te hablan Santi dile hola a la muchacha mira ya anda un niño juntando todos los cuédate Sira mira los niños todos los que juntaron ¿tú cuántas tienes? yo dos ¿dos? me trae a mi ella ok yo me trae yo traítelas hola 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 ¿quién anda ahí? aquí anda alias el napo arriba viudas Vicente Escudero es todo eso es por venir no, no de nada nunca nos puede dejar el napo el napo el napo aquí está su presentación y su rancho de Santa conmigo Dios sale tu siempre primero aguas aguas porque ahorita se va a soltar el viejo de la danza sí está lloviendo no, no, sí está lloviendo el pasito pero sí está lloviendo pero sí está lloviendo no, no, no ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy aquí está lloviendo el pasito Gracias. 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 ¿Alguien quiere mandar saluditos antes de que me vaya? ¿Quién dice yo? Un saludito hasta Huejuquilla Arriba Huejuquilla, hola ¿Cómo te llamas? José José González Rey Es todo, ¿eh? Todo y todo ¿Ustedes un saludito? Un saludo a Coyotes y allá A la corona de Francisco Madero Es todo, arriba Coyotes ¿Y usted? Está bien Gracias Gracias, mija ¿Quiere mandar un saludito? Un saludo a toda la gente de Chicago De Denver, de Vicente Escudero De aquí nosotros Estamos indecentes Arriba Vicente Escudero Arriba Vicente Escudero ¿Usted, señora? Yo no sé decir nada ¿Nomás así? No soy decidora Gracias Ustedes un saludito Unas palabras O de pedir arriba a la Santa Cruz Eso también se vale Estamos festejando Para la gente de Chicago Desde Esmería De California Ándele Muchas gracias ¿Usted? No, pues estamos aquí en la fiesta de la Santa Cruz Si gustan venirse Vénganse a ver un rato Tenemos una danza Perro de pocas Y un viejo de la danza Que nomás se oye Grite, grite Ni grita Ahorita le voy a hacer carrilla ¿Por qué no grita? ¿Usted? Llega la danza Sí, con Pedro Antonio ¿Qué? Vénganse Para que lo vean Salude a sus hijas Comimos mucho Como nunca Muchas gracias Adiós Señora ¿Quiere mandar un saludito? No Está bien ¿Cómo andan los chicos de la danza? Andamos Ustedes no sudan Ustedes No, más poquito No, no, no La neta Para todo lo que brincotean No suda nada No Y eso que traemos Pero ahorita apenas estamos entrando en carro Hola, hola Tomen poquita agua Porque si no pues les va a brincar Pero Sí o no Se va a sentir bien feo ¿Verdad? Sí Nos va a jugar más Y los niños ¿Qué? No, ustedes ¿Qué? Ustedes son Están bien jovencitos Tienen toda la energía ¿Verdad? Son los retoños que siguen todavía Sí Danza guadalupana de Valparaíso, Zacatecas Número para contrataciones ¿Quién me lo da? 4, 57, 112, 55, 10 4, 57, 102 24, 09 24, 09 Y 4, 57, 106 22, 56 Van a donde sea Donde los inviten Aunque esté lejos No le hacen Dijo el señor Bailan muy bien Con ganas Eso es lo principal Claro que sí Gracias muchachos ¿Quieren mandar un saludito? Antes de que me vaya Nomás así señor Gracias Gracias Ya ya casi nos vamos Un saludo Para todos los calderas En Chicago Para todos los calderas En Chicago ¿Para quién más? Para sus primos Para sus primos A mis tíos ¿A verdad? ¿Usted mi hija? No Yo no Gracias ¿Alguien de aquí Quiere mandar saluditos? ¿No? ¿Me paso rápido? Diga pásese volando Un saludo Un saludo Para toda la gente Que nos esté mirando Por allá Por Estados Unidos Gracias Saludos para los del norte Para la raza del norte Que manden dólares No se crea Para Denver Para la raza de Denver Para los sobrinos de Denver Aquí estamos La fiesta En Maravillas ¿De dónde es usted? Estoy aquí de Maravillas Más que yo en el bar Está bien Está bien No, no Encantado de estar en su ranch Un saludo Para los sobrinos A Denver Y para los Hernández Andele Para todos los Hernández ¿Usted, señor? ¿Quiere mandar un saludito? No Yo también Nada más así Sí, nada más así Gracias, señor ¿Ustedes? No me van a conocer No, que no lo van a conocer ¿Cómo no? No me van a conocer Son puros muchachos nuevos Añejos Y unos ya de viejillo No crean Mi canal Mi página La ve mucha gente mayor ¿Ah, sí? Sí, van a decir Ah, cómo no Si lo conocemos Gracias, señor Oiga Mándeme Un saludo Para mi hermano Raúl Y se fue hace un año Él era muy aficionado Aquí con la Santa Cruz Se le anda pasando Su carnal De mandarle el saludo ¿Cómo hay qué? Pues allá Al otro lado No, no Allá lo va a mirar Al cielo Ah, no Pues a chanza Hasta allá Se adelantó Que Dios lo tenga Que darle un descanso De verdadero Porque él era muy aficionado Aquí a la fiesta De venir A la fiesta de la Santa Cruz Él era empresario Aquí de la fiesta Y ahorita se acordó de él Y ahí se acordó de él Está bien, está bien Hasta el cielo Le mandamos un saludo Y ojalá que esté mirando la fiesta Si hay otra vida ahí arriba Pues han de estar viendo Él era muy aficionado Nunca fallaba Aquí a esta fiesta A esta fiesta Claro que sí, señor Muchas gracias Gracias, hermano Gracias Mande Una pregunta Dígame Si oyeran Si oyeran Lo que está diciendo este hombre Solo Dios ¿Verdad? ¿Quién se fue para allá Que haya mirado Y ven y nos diga? Nadie 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 Gracias, señor ¿Ustedes quieren mandar un saludito? Un saludo allá para Denver, Colorado Que andamos acá de paseo, de vacaciones Acá en Maravillas Y luego nosotros somos de viudas Que es una maravilla Cómo se ve todo alrededor Dios mío Qué bonito Para donde voltee uno Se siente uno muy a gusto aquí Y poquitas casitas Y poquita gente Pero el lugar está preciosísimo Usted, señor Está bien Gracias Y arriba la raza de viudas Cómo no Gracias Gracias Vamos a seguir buscando los saludos Para que quien quiera mandar un saludo No se quede con ganas de De decirlo ¿Quieren un saludo? No ¿Quieren mandar un saludo, muchachos? Quieren mandar un saludo Pues en el otro video Este es otro Este es otro Pues igualmente Un saludo para Denver, Colorado En Chicago Y pues sí Toda la gente que nos está mirando Que es del rancho Y aquí su compañero Ya casi está más chiveo ¿Qué cosa? Manda el saludo, hombre Así de pérdida ¿Con eso? Con eso Gracias ¿Usted, mija? ¿No? ¿Quiere mandar un saludo? Hoy es el momento Pues hay un saludo para todo Todo México Todo Estados Unidos Y a toda la gente Que nos mire Nos conozca Conozca maravillas Ahí está Que es una maravilla ¿Verdad? Está bien bonito Gracias Y gracias por la invitación A grabar Y a conocer maravillas Porque es la primera vez Por usted estoy aquí Si no No conociera Fíjese qué bonito Y para el año que viene Ojalá que estemos de nuevo aquí Dios nos dé licencia Primero que nada de estar Ojalá y viene Nos dé licencia Y volver Lo repetí Pero Si me hace el favor De poner todo junto Lo de ayer Lo de hoy En un solo video Claro Que corra bonito No, no, no Todo va a correr Bonito Primeramente Dios Gracias Película completa ¿Cómo no? De la fiesta de aquí De la Santa Cruz Para que no se la pierdan Completita Para que la disfruten Al máximo Esas cosas Esas cosas De la que sale ¿Verdad? Yo soy pobre Yo soy pobre Yo no tengo A ver ¿Quién se la enseña? Por ahí alguien Le va a decir Venga para que vea Con eso Claro que sí señora Igualmente